Bueno mis chicas bellas, hicimos una paradita y miren, yo les dije que iba a venir a comer, miren, dos dólares vale, mira de los mismos que andaban, ya tiene, gracias, miren, esta sopita vale dos dólares, miren amor, dos dólares, aquí nos compramos cuatro platitos, miren, y este es el brazo peludo del Ernesto, y las soditas, ¿cuántas tortillas? Ah, ¿cuántas tortillas? Pidan ahí, cuatro, cuatro tortillas, cuatro, ¿y tú Ernesto cuántas te comes? Tres docenas, yo lo me como una, dos, y tú Rubi, ¿cuántas tortillas te comes? Seis, miren la Rubi, con su libretita de coloridad, hoy solo anda Rubi conmigo, Angie se quedó con Heidi, miren, y Sheila anda visitando a su mami, miren, aquí ponen el limoncito, y aquí está el repollito, este repollito está un poquito picante, y miren, estos son los comedores que están dentro del mercado, mis amores, siempre vamos donde la señora que está allá, pero hoy no tiene, imagínate acá, ya no le ven a la señora que está allá, pero, y fin, que hoy no se siente mucha calor, hay veces que sí, hay una calor terrible, se siente terrible, ajá, como ya comió, ya se va, ¿verdad? Bueno chicas, solo eso les quería mostrar la sopita, y ahorita seguimos grabando, bueno mis chicas lindas, ahí era donde estábamos comiendo nosotros, miren, en esta área, ahí estábamos comiendo, pero ahora ya vamos para afuera, y que se me hizo la pipa, miren, ahí se ven los comedores de acá, estos son los comedores de, aquí compran las tortillas, las muchachas de los comedores, ¿para dónde agarraron aquellos? Ya los vi, ay, yo no sé por qué, pero, ahorita casi me tiran culo arriba, niñas, a las tortillitas calientes, yo trabajaba así en el mercado también echando tortillas, niñas, pero eso sí, si ya en sí, trabajar en el mercado, es un poco matadito, aquí vamos, Rubi, ni te amor, déme la mano, este es el área de la carnicería, en esta área casi nosotros no entramos, raras veces entramos aquí a las áreas de las carnicerías, ya dije, la Rubi, a la Rubi no le gusta el área de carnicería, aquí cuando entro en esta área, se me hace más parecido a Honduras, al mercado de Honduras, cuando entramos, así es más que todo, ¿se acuerdan cuando le fui a grabar? Yo le grabé un videíto del mercado, allá en Honduras, por aquí es verdad, no voy por, por Rum Tart, camino equivocado, ay, niña, huele rico, es choricero, ¿viste el music? Miren, aquí se ve más solo, miren, aquí hay bastantes platitos, a quien fue, a una señora, las cucharas no las compré, a la señora, que le iba a comprar unas cucharitas a una señora, ¿se acuerdan? Miren, ahí está haciendo el choricito, ¿ah? Aquí o ahí también, salieron algunos, por ahí salgamos entonces, porque por las dos dije, ¿cuál es tu sonrisita, Néstor? Ay, van a ir las hijas, si fue tan, está más lindo y sonreír, dejan esto, miren chicas, el choricito de Tusa, ay, a mí como me encanta el choricito de Tusa, no, no tiene permiso de sonreír, aquí está el del pollo, el del pollo, aquí verdad, para comprar el pollo, miren chicas, vente Rubi, para acá, miren, aquí está, sí, las patitas, miren, pero yo quiero de las que no, solo tiene, sí, de las que tienen cabezas, menudo solo con cabecita, bueno, me toca dárselos a la regla, ¿cuánto vale la bolsita así? Un dólar, ¿un dólar? Ok, y esa pata negra era de una gallina negra, bueno, ¿qué más le da? Después sigo yo, porque yo voy a llevar varias cositas, miren, a 1.75 está la alita, aquí te llenemos la mollejita, amores, este es pechuguita desmenuzada, aquí hay pura piernita de pollo, y también hay jamoncito, me voy a llevar también una ranchera, ahí está la pierna y muslo, y aquí está la pechuguita, y miren, ¿qué es esta chica? del huesito, el puro huesito, niñas, miren, y ahora vamos de salir, nos van a decir, Maylín no me llevaste al mercado, miren ella, ah, les cuento que, así como ella anda aquí, así compraba yo los platitos de comida, cuando pasaban allá, yo como ya andaba correteando, entonces yo pasaba agarrando los platitos de comida, a una señora que andaba vendiendo así, siempre yo le agarraba los platitos de comida, a ella, a la señora, y me lo vendían, me acuerdo que cuando yo andaba, hace cuatro años, estoy hablando de hace cuatro años, amores, porque yo empecé a vender al mercado, y que cómo está, que ya te iba a grabar, este, ah, pero es la de hierro, yo pensé que era otra cosa, no, ¿crees que sí? espérenme niña, que yo por el tarde, ah, pues entonces yo hace cuatro años, cuando yo recién vine aquí a El Salvador, es que yo anduve trabajando en el mercado, aquí, cuando vine a corretear, todo esto me llevaba, si se vende, hay días buenos, mis amores, hay días que me vendía mis 30 dólares, pero habían días que no vendía, pero ni dos dólares, ni dos dólares, mis amores, vendía, o la cebollita, espérenme, miren niña, ahí trae varias, sí, sí, déme de esta, y el aguacate, ¿cómo andarle? a cuatro por el dólar, a cuatro, y están buenos, sí, mi amor, un dólar también, vamos a agarrar aguacatitos, bueno niña, ahorita seguimos, vamos a comprar aguacatitos a ella, y cebollita, bueno, aquí vamos de regreso, mis amores, ya agarramos la cara, agarré, está bonito, mire, agarrar a Rubi, le gusta, después te voy a comprar pollito, este, ya agarré, agarré pollito, agarré mollejas, agarré alitas, y agarré menudo, mis amores, ahora solo me falta agarrar verdurita, venga, cuidado, tiene que andar lista, no, no quiero un pollito, pollito no, cuando ya tengamos la casita, le voy a comprar pollito, ahorita no, porque allí donde estamos, los otros, se los van a comer, no quieren, o si quieren, no, carne no voy a llevar, solo voy a llevar este pollo, hoy solo poncho, barato, vamos a echar alitas a puro pollo, ya me gasté lo de la carne, en la olla, y en el asador, eso era algo que no tenía en mi lista, de verdad, que no tenía en la lista, niña, comprar este, ni el asador, ni la olla, pero como ya me la compré, entonces hoy vamos a comer puro pollo, nenas, ay, tengo que llevarme los huevitos también, ahorita que les di cartón de huevos ahí, tengo que llevarme los huevitos, ¿niste Duby? barbeta doble para la vida, ¿qué? Después, ahorita si te llevas un pollito de esos, se lo come la Rael, y los gatitos de ella, están muy tiernitos, barbeta doble, así como están de tiernito, se los come Rael, ah, porque ella es una cazadora, entonces como ella es una cazadora, se los come, están muy chiquitos, Rubi quiere pollitos chiquitos, pero les digo yo que después, niña, ni compré los platos, fijo de mí, pero como la muchachita quería, nada más va a olvidar la olla, miren que, pero está bonita la olla que compré, no van a decir que no está bonita, a mí me gustó mucho la ollita, a ver, miren los grandes camarones, los paren gigantes, que grandote están, ¿qué dicen? ¿qué dicen? yo no te compré el ese de colorear, no, no hay que decirle a tu padre, que te mande los dólares, espéreme niña, ya hemos de salida, voy a pasar agarrando la, tengo en otra cámara, creo que estoy, miren niña, se ve diferente, ¿verdad? gracias, sí, solo vamos a agarrar aquí la verdurita, la ollita, aquí la tengo con ella, la ollita, Neto, solo una cosa nos falta, denme un dólar de banano, y, uno de, y las lichas ya me las vendió, uno de banano, saluditos, qué barbaridad amiga, y aguacate si compré, no me pide que tenía aguacate, sí, sí, uno de guineo, no, entonces no, solo bananito, yo venía vigiando las lichas, ahí está la ollita, la ollita, vamos a girajar, gracias mi, gracias por cuidarme, la ollita, ahora vamos a ver, dónde era que estaba, aquí es donde, la otra señora, está cerrado, no, espera, no le he comprado, ahí ya no le he comprado, si quiere llévate eso para el carro, déme este, un dólar, ahí ya lo voy a comprar, porque de ella no le he comprado, un dólar de tomate, uno de cebolla, ah no perdón, cebolla no, si tengo, chile, y dos dólares de papa, ahí haciendo dólares y un y uno, no sé cómo, dame el de dos dólares, o no, no, sabe qué, deme un y uno, y me da, déjeme ver, deme dos, dos zanahorias, que estén bonitas ahí, vamos a ver, llevo chile, tomar chile verde, deme unas dos coras de ese jalapeño, hágase para el orillo mamá, y un dólar de limón, pase, 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 yo quiero de este, de este que está acá, pepino, no, pepino no, sería todo mamá, llevo, ay repollo, pero fíjate que yo quiero repollo, pero no que esté así aguado, sino que esté bien apretadito, porque es para hacer ensaladita diferente, ¿así entero? no, la mitad, la mitad, sí, miren, ella tiene su negocio pequeño, pero tiene un poquito de todo, con la mitad, porque ya saben que estoy de inventora niña, que quiero hacer la mentada, receta catracha, déjenme, quiero ver, parece que aquí ando, sí, aquí ando, sería todo, llevamos el chile de tomate, chile, las dos coras del jalapeño, me las, cilantro tiene, cilantro no hay, bye, entonces sería todo niña, miren, miren como se ve para allá, creo que agarré otro tipo de cámara niña, porque para allá se ve diferente la cámara, ¿cuánto sería? siete dólares, agárrenme aquí, y, agárrenme los dos dólares de acá por favor, ahí estamos, gracias, vamos Rubi, ahora me falta agarrar los huevitos, ojalá no se me olviden los huevos, ni temor, bueno, ya de aquí salimos mis niñas, y de aquí nos vamos hoy sí a comprar, no gracias, de aquí nos vamos a comprar, hoy sí la ropita, porque no hemos comprado, ah, yo le compré a este tipo de caminos, yo, allá, y aquí no sé, es que aquí es donde las venden, es de las mismas, agárrame esto, que pesa, voy a dejar esto también, allá va a estar el mono, con Gaby, entonces te espero, ojo lo voy a dejar ese, tú te quieres quedar con Gaby en el carro, esperando, pues Rubi lo que quiera es colorear, mi amor, vamos a dejarte, pues ahí me esperas con Gaby, mientras yo vengo a traer la ropita, ven, espere, 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 a mí, pero todavía no nos van, a mí no me gustan los llaveros, ay, pero miren de los niños, estamos, ¿y cuánto cuestan esos llaveros? 5 pesos, no hombre, vaya, vente Rubi, a 5, aquí voy a dejar a Rubi Gaby, porque vamos a ir a agarrar, porque te jaliste vos, para que no de la, que lo van a estar moviendo a este, espere, ay, ¿por qué no puedo abrir esto? ¿está laqueado de toquémonos? ¿por qué no puedo abrirlo? voy por el otro lado, con razón, vaya, ahí te quedas sentada, vamos a ir a terminar nosotros de comprar allá, vaya Rubi, ahí te quedas coloreando, mira, un montón de bolsas llevamos, ya vamos a venir, vamos, bueno chicas, hasta aquí nomás voy a dejar este, y vamos a ir a ver lo de la ropita, ok, Neto dice que tiene un lugar, más arriba Eva, vamos a ver si quiere, dice que tiene un lugar donde él compra, camisas, pues sí, es lo mismo, ir allá que acá, pero vamos a ir a ver ahí donde tú dices, aquí yo ya conozco el producto, bueno, y me dijera, Maylin, allá me la damos barato, pero lo mismo, todo es mayoreo, pero no le voy a ir a ustedes, el precio es mayoreo niñas, porque nos tienen que comprar ropita, a cuatro, miren aquí fondo, yo compré los vestidos, bien valetas niñas, pero yo compré para mí, no para vender, aquí adentro, ah, miren este que bonito está, que es como jean, oye, este está bien chulo también, no hombre, yo me pongo a ver los vestidos, pero a mí me salen baratos, porque yo los compro a precio mayoreo, así que a mí sí me salen bien baratillos, ahorita es bastante vestido de moda niñas, les iba a cortar hasta allí, pero ya que vamos para allá, aquí estaba un muñeco con un niño, que cerra la pidola y meaba, coche, ahí está, la gente es bien pendeja para poner cosas, a mí, mierda no me dan risa, me hacen estúpido, aquí fue donde viniste, dice, se necesita empleada cono sin experiencia, para que venga, que le busquen, que le damos amor, ya voy a mandar a Heidi para acá, esta es la de mayoreo, donde viene Néstor, entonces, bueno mis chicas, hasta aquí nomás las dejo, y después les sigo grabando, y a ver, a ver, ok,